La gente piensa que yo voy a mi casa y soy igual. ¿Cuál es la comida argentina más sobrevalorada de todas? Uff, antes me prefiero suicidarme. Yo casi me muero por el accidente, no es que me caí de la moto, o sea, el médico me dijo, boludo, te sacamos la vida, corta. Bueno, bienvenidos a una nueva Ferrari 6, ¿no? Hoy la número 44, señor Marco y César, ¿eh? Muchas gracias por invitarme, un placer. Un placer tenerte acá. La verdad, como te dije antes, te sigo hace muchos años, creo que 5 o 6 años, debes ser de los artistas que pasaron por acá. La segunda artista. Bueno, de los influencers que pasaron por acá, uno de los que sigo hace más tiempo, así que, bueno, es un placer tenerte acá. Muchas gracias, señor, muchas gracias por la invitación. Así que, bueno, me contaste que pudiste ver más o menos cómo grabamos. Sí, sí, me gustaba la jugada. Bien, así que, bueno, ¿estás listo para arrancar? Ya. Perfecto. Bueno, Marquito, primera pregunta, ¿habías estado en una Ferrari? No, nunca. ¿Primera vez? Primera es que creo que sí, las veo pasar, pero no, nunca. ¿Sos pierrero? ¿Tú estás en los autos? No, me gustan más las motos. Tengo una moto piola y tampoco, o sea, sé mucho. A veces me preguntan, me dicen, la dejo en la calle y me dicen, che, ¿cuántos caballos? No idea. No sé, sé prenderla y andar un poquito y nada más. Pero era poco. Bien. Bueno, Marcos, tenés una historia muy interesante por detrás tuya, que ha pasado a lo largo de tu vida. Pasaste de ser cocinero, estudiaste gastronomía, hasta hoy que cada video que subís es un hit en las redes. Pero quiero que me cuentes un poco y que le cuentes a la gente un poco la historia que tenés detrás, tu cambio físico, tu cambio mental. Que le cuentes un poco. Yo arranqué como cocinero, tipo, raso como todos, estudiando en el Estudio Argentino de Gastronomía. Y al toque empecé a laburar ahí, esto te atrapa a un nivel, boludo, tipo, mega potente, como que lo único que querés hacer es cocinar y aprender y absorber. Y yo arranqué a estudiar porque había, mis viejos murieron, los dos de cáncer. Siempre suena re trágico esto, pero lo cuento porque ya lo superé, ¿no? Pero digo, por ahí a la gente que le pasó algo similar le puedo ayudar. Con 20 días de diferencia en una fecha de Navidad, viste, todo muy, tremendamente trágico. Yo además tenía hiperobesidad, pesaba 180 kilos, o sea, todo mal. La vida, tipo, que si vos me preguntás en ese momento cómo te ves en el futuro, es, no hay futuro. O sea, me había como siempre muy destruido y con pocas posibilidades de éxito, viste, que en este país, como que ya el país no te ayuda mucho, imagínate todo lo demás, ¿no? Y ahí empecé a estudiar, me encantó. Empecé a estudiar mucho, 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 mucho. Me hice un bypass, bajé un montón de peso, me metí mucho huevo a la cocina. Trataba, viste, como empecé, empecé como hace los 24 años, viste, que nunca es tarde para prepararse para algo. Y le metí ahí, le metí, y después de muchos años de meterle y trabajar doble turno y meterle día, noche, no me importaba nada, absorbiendo información de donde podía. Nada, fui creciendo en los puestos, me hice chef ejecutivo, de una cadena de restaurantes, después empecé a emprender, después empecé a dar cursos en otros países. Y nada, yo medio que hago de todo. O sea, como que la gente no entiende muy bien cómo me alcanza el día para... Después fui padre, me casé hace poco, tengo dos nenes seguiditos, mi hija Wada, un quilombo hermoso, y todo el día al palo, y no conozco otra forma de vivir, boludo. ¿Y por qué, cómo pasaste a subir videos a YouTube? No, los chicos de la chancha, a ver, me vinieron a buscar. O sea, yo trabajaba... Yo soy medio personaje porque soy como, no sé si, medio como gracioso, barra, quilombeo. Literal, muy literaso. Muy frontal, viste, como... Che, no sé, si querés hacer algo, andá y a hacerlo y no me rompás la bola, viste, va a estar la gente que llora, la victimiza y todo eso, a mí no me va. Y yo siempre soy como, viste, el que todos dicen por favor que no lo digan, no lo digan, y che, para mí... Eso está blato. Y nada, y me dijeron, che, me gusta tu personaje, porque le llaman así, viste, pero bueno, es lo que soy, para mí. La gente piensa que vos... Yo voy a mi casa y soy igual. Y ahí empezamos con la mejor hamburguesa del mundo, que fue hace un montón. Y se fue re viral. Y se fue a la mierda, no lo podíamos creer. O sea, te juro que... Y después pasó que todo lo demás, medio que ya era una cascada. Claro. Todo pa, 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 video, 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 video. Y después de un tiempo yo medio... No es que me cansé, sino que un poco yo quería más como enseñar, como que la gente en vez de en la calle decirme, che, me cago de reza con tu video, que no era el objetivo nunca, sino que el objetivo era más tipo, che, como me dijiste vos hoy, vos me enseñaste a cocinar. O sea, con vos aprendí a cocinar. Era lo que más me gustaba a mí, después me abrí mi propio canal, que estábamos enfocado a eso. Y la verdad que re bien, no me puedo quejar. O sea, hoy por hoy, casi todo el día que salgo de la calle, la gente me saluda, viste, como que... Bueno, ahí están viendo esto y dicen, este pelotudo, ¿quién es? No es nadie, ¿no? Pero... No, igual te has reconocido. Bueno, es que yo me cuesta un poco toda esa parte. Y te ven como un referente de la cocina un poco, porque yo viste que yo odio toda la gastronomía famosa, estúpida, de que viste de la secta esta. Vamos, vamos, vas a ser profundidad, vas a ver la tuya. Sí, sí, dale, buenísimo. Y soy más de tipo, dale, hacé la tuya y no estés esperando trabajar para otro, sino que laburá y hacéis tu emprendimiento y la vas a romper si le metés hora. ¿Cómo cambió tu vida después de empezar a subir videos a YouTube? Y la verdad que al principio no tanto, porque a mí me costaba mucho como entender que la gente me conocía, porque viste como que... Yo seguía laburando 20 horas por día como aún hoy. O sea, los videos te sacan, bueno, vos lo sabés, te sacan un montón de tiempo y la rentabilidad es... O sea, nadie no, pero tenés que tener muchos seguidores en YouTube para videos de YouTube. Sí. Que no es mi caso, o sea, tengo, pero no es suficiente. Y nada, te cambia mucho porque la gente empieza... Le cambia más como a la gente, porque yo sinceramente sigo siendo el mismo. O sea, mejoré un poquito, no sé, la calidad de video y dónde filmaba, pero en líneas generales... A mí personalmente no me cambió tanto. Por ahí lo que está bueno es que te abres las puertas a mucho más laburo, pero después vos tenés que ir y laburar, viste. Yo no es que soy un influencer en el sentido de que vienen acá y me dicen che, te amo tanta guita y decís que te gusta el yogur con chita, ¿entendés? Yo no hago eso. O sea, de hecho me lo ofrecen y yo generalmente lo rechazo, salvo que sea algo de la línea de pensamiento que yo tengo. Pero no me cambio tanto. Has repetido en varias ocasiones que en la Argentina hay un mito que verdaderamente no se come tan bien como la gente piensa o como la gente afuera piensa. ¿Por qué creés que es eso? ¿Se come verdaderamente bien en la Argentina? A ver, si viene un turista y va a Don Julio, ¿no? Y va a comer bien, porque obviamente para él es accesible. O sea, yo lo que digo es que el argentino promedio, y el argentino promedio para mí es la persona que no come todo lo día carne, que come lo que puede y no está muy bien alimentado. Nosotros tenemos una dieta bastante basada en cereales y en cosas que la nueva nutrición dice que no son tan saludables, ¿no? Claro. Y además la calidad de los productos, yo trabajo con gente que hace 40, 50 años que se dedica a esta profesión y dice, che, ¿la leche de antes? Sí, es otra cosa. La crema de antes, la man... Ahora, igual decís, ¿y qué cambió? O sea, ¿entendés? O sea, y un montón de cosas, y todo es guita, y está bien, no, estamos ahorrando una Ferrari, no podemos decir mucho... O sea, ya está. Pero, y lo entiendo, y entiendo que es un negocio, a mí me cuesta mucho, yo siempre jodo a mi esposa y le digo, si yo no tuviera la moral, ¿viste? de elegir los productos buenos, yo no puedo asustar a otra cosa. Y tener bien a la gente y todo eso, sería muy, ¿viste? tener un imperio gastronómico, porque casi todo se basa un poco en el... No todos, ¿no? Suena re raro, pero... Eso es como, ¿viste? Como... Eso pasa todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, sí. Se basa mucho sobre usar productos de mierda, y otro día un pelotudo me escribió en Instagram y me dice, mi papá hizo un imperio vendiendo pancho, men. Si tu papá hizo un imperio vendiendo pan de mierda, o sea, chicha de mierda, yo no tengo nada que estar orgulloso de eso. Claro. Eso era para mí, eso es mierda. Pero bueno, otro te dice, no, pero es un... Y nada, y termino siempre peleándome, y ya no tengo ni nada, ¿viste? Después te cansa. ¿Qué le recomendarías a alguien que vive solo, que no sabe cocinar, que, bueno, envía mucho delivery, que envía comida rápida, ¿qué cambio le dirías que haga para alimentarse mejor? Mirá, el que pide delivery es un vago. Y te explico por qué. A ver, vos podés pedir un sushi que no podés hacer, no sé, 36 piezas de sushi fusión Nikkei, todo decorado, porque necesitás dos horas, listo. Pero si sos un tipo previsor... Bueno, mi canal propio es el ejemplo, tenés, no sé, 200 videos que te enseñan a cocinar, la mayoría de las cosas son cosas que podés hacer en menos tiempo de lo que llega al delivery, ¿entendés? O sea, el tema es que hay una muy mala información de todo tipo. Entonces, para mí es, dejáte de romper las bolas con el delivery, que además está carísimo, porque te matan, y cocina vos, o sea, si hoy podés cocinar un montón de cosas fáciles, rápidas, con accesos a productos, donde, salvo que vivas en algún muy lejano, en todos lados hay un chinus, un supermercado, donde sea. Ahora, si tenés que pedir delivery, mi consejo es siempre parrilla, porque la carne, el pollo y todo eso grillado, no tiene... No tiene tanto conservante. Claro, tanto conservante, generalmente, si es una parrilla popular, rota bastante rápido, no usan mucho aceite de girasol en la parrilla. Esto, yo diría que vayas por esa idea, pero la... Como que la gente me dice, Marcos, ¿dónde voy a comer? No, cocina. No, pero no tengo tiempo. Pero bueno, entonces, no me rompas las bolas a mí, andá a preguntarle a otro. O sea, yo no... Mi consejo es hacer siempre, cocinen ustedes y júntense en su casa. ¿Cuál fue el video que más te gustó hacer? Uy, qué buena pregunta, boludo. ¿Sabés que lo primero que me preguntó eso? ¿Qué más me gustó? Yo creo que el de pan de masa madre, el primero. Porque en ese momento no había, ¿entendés? O sea, como que... Sentí que fui un puntapié para... Oye, boludo, vos, cualquier persona se puede amazonararte. O sea, y ya hasta a mí me dejó de interesar un poco, ¿viste? Cuando ya lo hacen todos, es como que si mañana todos tienen una Ferrari, esto no se puede llamar Ferrari Session. Claro. Se tendría que llamar, no sé, Fitito Session, no sé qué sé. Deja de ser como especial. Y yo necesito esa cuota de especialidad que... De innovador. Y innovador, sí. Y ahora por ahí me estoy metiendo... Y ahora me doy cuenta que por ahí en lo que yo más puedo ayudar a los emprendimientos y a las cosas es en el manejo de personal. Que es algo que no se... Que se estudia, pero tenés que tener tu propia impronta. ¿Y un video que no esperabas la repercusión que tuvo? Mirá, uno que no esperaba para nada la repercusión que tuvo, que me pareció... Que fue el... A mí hice un documental con la chancha y después me hice un otro documental que viene un chico de 18 años, un divino, un nene, me dijo, che, te admiro, te querés un... Y hice un documental y lo vieron 40.000 personas, ahora creo que están 45, no sé si 50, que no es mucho, pero yo pensé que verme a mí sentado en una mesa, hablando, creo que dura 36 minutos, pero así no lo iba a ver nadie. Y sin embargo, tipo, me sorprendió un montón, obviamente que hay videos que tienen millones, el de la pizza napolitana, el de la hamburguesa, el del flan, la tortilla, son todos videos que realmente llegaron a niveles que nosotros nunca hubiéramos pensado, pero ese me sorprendió un montón. ¿Y un video que no repetirías que lo hiciste y dijiste, bueno, me lo saqué de encima, no lo vuelvo a hacer? Hubo videos que sufrí bastante, porque el problema es cuando vos haces videos de cocina y más que nada con fermentaciones, vos lo es que, tipo, no te fermenta y cagaste con eso. Generalmente todos los giles que filman videos en YouTube que son mucho más popular que yo, lo que hacen es, tienen todo hecho y te dicen, acá está, lo saqué del horno y yo no, yo te muestro todo el proceso, a mí me gusta todo. Y con el que la pasamos, como el horno fue con el de Medialunas, o sea, ese fue un video que también tenía unas declaraciones ahí de los trabajadores y todo, un quilombo hermoso. Polémico fue el, polémico. Pero ¿sabés qué pasa? Te voy a decir una boludez que no soy sin dinero con la pregunta. La gente, ¿sabés qué? Creo que te agradece que vos seas, o sea, no original, sino sincero. O sea, como vos pensás algo que por qué la otra persona no lo piensa, pero te agradece que vos vayas y pongas las bolas ahí y digas lo que tengas que decir, porque está re fácil porque yo iba a ser un flan. Cualquiera puede hacer un video de un flan. Pero ponerle la cuota de lo que vos pensás del país, de la política, del maltrato laboral, creo que eso es lo que te hace un poco diferente. ¿Seguís teniendo relación con los chicos de la chancha? No, ayer no hablamos más. Creo que nos separó el mismo proyecto. Yo me quería enfocar más en esto de enseñar. Me sentía, tuvimos un par de charlas así, me sentí un poco como no parte en un momento. Bueno, se fue decantando hasta lo que pasó hoy. ¿Te abrirías un restaurante? Mirá, yo tuve un restaurante hace relativamente poco y nos fue muy bien, pero por quilombo de societarios no lo pude mantener en el tiempo, pero yo creo que lo de contra sí es la respuesta, pero ahora mis hijos son muy chiquitos. Mi hijo más chico tiene cinco meses y luego tiene dos años. Igual tiene ocho. Yo quiero estar con ellos. Cuando vos tenés un restaurante, man, tenés que estar desde que entra el proveedor hasta las siete de la mañana hasta que cierres. Hasta cuando se va el último a las nueve, hasta las tres de la mañana. O sea, no vivís. Es como un hijo súper consumidor de tiempo y no me ringue la idea. Pero lo voy a tener, no tengas dudas, pero por ahí cuando los niños sean un poco más grandes, ya vayan al jardín o alguna cosa así, no tengo dudas. Bueno, se puede ver en muchos videos tuyos que a los otros creadores de contenido gastronómico no los querés mucho. Hay una que le das con un palo, pero bueno, ¿por qué no...? ¿A quién le doy? A Pablina Cocina. Ah, sí, sí, a una. El tema de Pablina Cocina fue mucho más exagerado de lo que fue realmente. Porque si vos ves los videos en sí, yo no le pego mucho directamente yo hablándole. Por ahí son cosas más del video, pero yo sinceramente no tengo nada en contra. Odio que una persona use la pasión gastronómica que el cocinero real tiene para hacer un negocio. Desde el punto de vista de negocios, hoy que por ahí soy más grande, lo entiendo, pero no me gusta, porque además tampoco lo hacen bien. No es que te enseñen a hacer, no sé, un pan dulce como se hace. Te enseñen a hacer un pan dulce low cost. rápido, exprés, parámen, que la gente no tenga tiempo no quiere decir que todo tiene que ser exprés, que todo tiene que ser en dos minutos, que ahora boludo, bueno, vos sabés, TikTok y todo eso que son las redes más virales de todas, tienen este tema que si el video dura más de 30 segundos, los videos más virales son 15 segundos. ¿Qué mierda podés hacer en 15 segundos boludo? Romper un huevo y le das en la cara a alguien. No tenés mucha chance. Hoy viene tu ídolo y te dice cociname un menú tres pasos. Mi ídolo. ¿Qué le cocinas? Yo no soy muy fan de la palabra ídolo. Mi único ídolo, por decir una forma que es, es Marco Peter White, que es un cocinero en inglés. Yo a Marco Peter White le haría tres platos. Le haría un huevo frito, una tortilla y un ojo de dice. Pero esos son los tres pasos. Así nomás y sal ni pimienta, producto. Porque nosotros somos 95% producto, 5% talento. ¿Cuál es la comida argentina más sobrevalorada de todas? La comida argentina más sobrevalorada. Y yo creo que el asado. ¿El asado? Para mí el asado es la base, o sea, es como que el que no sabe cocinar es asado. Generalmente es como, porque viste que hace asado le decís, che, a veces no sabe hacer nada. Eso que es básicamente poner sobre un hierro carne y esperar un rato, ¿no? O sea, casi todo lo que cocinas así. Sin condimentar. No, no, no saben poner sal. A uno sabe cuándo le ponen sal y a uno lo dicen al principio, a uno lo dicen después, a uno dicen cuando la corto. El asado para mí está bien, pero para mí hay cosas mucho mejores. ¿Hace cuánto no comes comida de una cadena de comida rápida? No, tres días. ¿comés? No, sí, a ver, para mí, ¿sabés qué tiene? Burger King, no sé qué pueden ser marcas, tipo McDonald's, todo ese tipo de comida son, es que no es lo que venden, o sea, yo no voy a comer hamburguesas a Burger King, yo voy a comer eso, que no sé qué es, pero es rico, tiene una formita de sándwich, lo como. Para mí una hamburguesa real, no voy a, digo, ¿qué ganas tengo? No voy ahí, pero a mí, el Whopper Extreme, para mí es una de las mejores creaciones gastronómicas dentro de la industria de achota, ¿no? De comida rápida. Sí, de comida rápida, lejos. A mí me pasó, como te comenté, algunos saben, yo estudié gastronomía, y desde que empecé a cocinarme yo, salir a comer, o pedir comida, me es mucho peor, tipo, verdaderamente siento lo que es comer bien, entre comillas, hasta que pido, y por ejemplo, muy pocas veces, desde que cocino, puedo ir a McDonald's, o puedo comer un pancho en el kiosco. Es lo que te pasa, y te va a pasar con todo, si vos te especializás, a mí me pasa con el pan, vos pensás que, a ver, comer en McDonald's o un pancho, digamos que hay gente que por ahí, no creo que coman todos los días ahí, pero pan, generalmente, todos comen, y medialunas, y facturas, o el café, me pasa mucho con el café ahora, ¿viste café de especialidad? Que está re de moda, y que todo el mundo, ¿no? Tomar un café común, suena re contra elitista, pero bueno, hay mejor lugar que acá para decir eso, ¿no? No lo puedo tomar, no es que digo, ay, que es una mierda, directamente no lo tomo, no lo compro, por eso tipo está bueno el conocimiento en los sistemas gastronómicos, porque vos, cuando más aprendés, más también podés enseñarle a otro, decir, che, si en vez de McDonald's vamos a, no sé, otro lado, que por ahí hacen el pan, ¿entendés? O pican su propia carne, sabés lo que tiene adentro, más allá de lo nutricional, ¿no? Estoy hablando del producto en sí. ¿Qué le recomendarías a alguien que estudie a gastronomía en este país? Mirá, yo te voy a decir, esa respuesta fue, vos me preguntabas hace 10 años, yo decía, sí, estudiá, es lo mejor del mundo, y hoy te digo, si lo haces, hacelo con fines de emprendedor, no con fines de ir a laburar para otro, porque en este país, man, está muy difícil la mano con el tema gastronómico si sos empleado, ¿viste? Hay gente que dice, no, yo soy gastronómico, trabajo 14 horas por día, pero ahora, yo también lo hice, y muchísimos años, y pasándola muy como el orto. Bueno, vos estudiaste, ¿a dónde estudiaste vos? En Gato Dumas y en el IAG. Y en el IAG. Bueno, si vos estudiaste en Gato Dumas y vos agarrás cualquiera de las materias, no sé, pastelería 1, pastelería 2, ¿te podés poner una pastelería? O sea, digo, si podés pagar el IAG, te podés comprar una batidora, aunque sea una chota, y un hornito convector, ¿entendés? Está bien. Y vas a, creedme que si te ponés las pilas, ¿cuánto vale hacer un Instagram, boludo? ¿Cuánto vale sacar una foto? ¿Cuánto vale hacer unos videos? Sí. Con un celular media gama, lo menos que lo chamullás. Aprendes a editar y hasta. Aprendes, después, oye, editar, boludo, en YouTube te enseñan, puedes editar, no sé. Entonces digo, hacelo, anda, estudia, invertí para entender el abanico de oportunidades que tenés y qué te gusta, porque por ahí vos decís, me gusta cocinar. Bueno, ¿pero qué te gusta cocinar? Pan, torta, cocina asiática. Bueno, y te das cuenta cómo te sentís. La gente hoy no hace eso, hoy tipo, laburan por lo que le da más guita. Y está bien, sí, está bien. Pero después en un punto, eso vuelve, boludo, ¿entendés? Y hay un vacío. ¿Viste Masterchef? Antes me quisiste, prefiero suicidarme. No vi Masterchef de acá, vi algunos, de Gordon Ramsey. De Estados Unidos. Y yo, ¿sabes qué es lo peor? Que antes yo decía, yo no voy a Masterchef, no me maten. Y ahora, si a mí me llegan a llamar a Masterchef, ¿sabes qué es lo peor? Que estoy seguro que hacemos pico de rating, porque ninguno de los que está ahí es real. Y a la gente, boludo, ellos piensan que la gente no se da cuenta de esas cosas. Si a mí me llevan a Masterchef a ser jurado, ¿puedo decir realmente lo que pienso? ¿Entendés? No gana nadie. No, no lo sé, porque por ahí la gente cocina bien, yo no sé cómo es mucho. El único que me cae muy bien es Christophe, que siempre es un tipo muy, es un señor. Y después Donato, que sé que es un tipo que laburó un montón y que la tiene clarísima. Pero todo lo demás... Martín Teguido. No, me parece que es un tipo que tiene una forma de cocinar para muy pocos. ¿Entendés? Y ya automáticamente, como estamos en veredas opuestas. Hablaría con él, re, todo lo que vos quieras, pero es simplemente yo pienso blanco y vos pensás negro. Eso no quiere decir que quiera que se muera, ¿no? Simplemente estoy hablando de... Eso también te debe pasar, ¿no? Que gente, pelotuda. Dios mío. Si hoy te llaman de la tele, de un programa, para estar al mediodía enseñando a cocinar, ¿vas? No sé, man. ¿Sabés por qué? Porque, mirá, hace poco fui a un casting porque se dio de una forma que me parecía... Porque la persona con la que iba a estar lo respetaba. Éramos él y yo, yo después no quedé, no importa. Y yo, vos me ves a mí al lado de, no sé, de alguna, no sé, Georgina Barbarosa diciendo, hoy vamos a saber pollo a la portuguesa. Siento como que... No tenés la paciencia. No, y lo que más yo te puedo dar se va a perder porque eso lo puede hacer cualquiera, ¿entendés? O sea, no haría eso. Si por ahí me decís, che, no sé, te doy un ejemplo re pelotudo, en un programa con una persona que yo respeto por ahí de noche, ¿viste? Algo más piola de todo tipo, así más, como más que, que puedas, viste, explotar un poco más mi personalidad, medio así como agresiva, graciosa. Que puedas hacer y decir lo que quieras. Ni hablar. Eso lo haría, pero sin duda porque además, yo no sé si la palabra es que quiero ser famoso, pero siento como que uno puede ser conocido sin caer en la gilada de chupársela a nadie, ¿viste? Claro. Bueno, también hace mucho tiempo, creo que fue antes de la pandemia, se me van a recuerdo, tuviste un accidente de moto. Sí, terrible. Y bueno, vos dijiste en tus videos, estuviste mucho tiempo inactivo en los videos, que cambió tu vida y te empezaste a replantear cosas después del accidente, cambió tu visión acerca de las cosas. ¿Cómo fue ese proceso y cómo llegaste a ser la persona que sos hoy después de ese accidente? Mira, los accidentes lo que te hacen replantear es como que es como que te avisan que la vida en algún momento se termina y te la agarran y te la ponen en la cara así como diciendo che, boludo, me dirá que yo casi me muero por el accidente, no es que me caí de la moto, o sea, el médico me dijo, boludo, te sacamos la vida, corta. Y ahí te empezaste a pensar en un montón de cosas, o sea, yo por ahí quería tener una familia y en ese momento no me acompañaban con esa decisión, lo que pasó ahora, pero en líneas generales lo que más te cambia es que te hace pensar que no tenés tanto tiempo como vos pensás. Claro, ¿ves? Y yo siempre le digo a la gente con buena onda, que lo mejor que te puede pasar es tener un accidente. O, ¿viste que la gente que te dice no, tuve un paro cardíaco y ahí me di cuenta de que quería, no sé, estudiar arquitectura y antes yo era... Bueno, el accidente, boludo, te aviva, te despierta, te dice, escuchame, boludo, la vida se termina rápido si uno te pone las pilas, más en moto, más allá de que después la moto se hizo mierda y yo me compré otra porque para mí ya me han atropellado, no es que yo fui como... Sí. Para mí el accidente lo que te hace ver es como que vos tenés que hacer las cosas que te gustan, boludo, y que si haces las cosas que te gustan todo lo demás viene solo. Y es una red de motivación verga de sobrecito de azúcar, pero cero eso, todo lo contrario, o sea, para mí realmente es lo que te salvo. Qué buena onda, boludo. ¿Tuviste miedo en el accidente? Mal, boludo, yo me encontraba en una pileta de mi propia sangre tirado en el piso con la moto tirada arriba mío, todo fracturado, roto, 70 días internado y después viene el miedo con el azul teche de negro por tres meses y no te vas a poder mover esta cama, y vos decís ¿Cómo? ¿Y qué hago con...? ¿Tú que comer, tú que vivir, tú que laburar, boludo? O sea, la gente tiene ese pensamiento, ¿viste? Como de que si vos tenés seguidores en YouTube sos millonario o en Instagram o que no te falta nada, boludo, y la chota, vos tenés que... Yo tengo que laburar todos los días a morir porque quiero mantener un nivel de vida porque me gusta lo que tengo y las cosas que hago y otra cosa, para mí el miedo es una herramienta súper poderosa, yo viste que la gente dice, ah, tenés miedo sos cagón, pará, pará, una cosa es tener miedo y hacerlo igual y otra cosa es tener miedo y no hacerlo, ¿no? O sea, yo lo hago con miedo, casi todas las cosas que hago lo hago con miedo y me fue bastante bien, no me puedo quejar. ¿A qué te dedicás hoy en día además de YouTube? Yo, YouTube, para mí, en horario es, son cuatro horas al mes, tratamos en filmar los cuatro videos del mes, uno por cada domingo y yo tipo, a ver, asesoro lugares gastronómicos, tipo, mi trabajo principal es asesor gastronómico, o sea, voy, cambio de carta, armo equipos, formo, armo la estructura de la cocina que casi todos en lugares no hay, diseño la cocina, viste, che, mirá, acá hay que poner azulejo, toda esa gilada medio arquitectónica y también lo que hago mucho es viajar afuera y afuera y adentro, ¿no? Hace poco me fui a Neuquén, fui a Uruguay, ahora me voy a Paraguay y Brasil, México, o sea, mucho, mucho laburo de ir afuera a hacer lo que por ahí acá todavía no está, perdón, lo que acá ya está hace muchos años, por ejemplo, si vas a Asunción o a Paraguay o Uruguay, no tienen la cultura por ahí más amable que acá, todavía le falta, viste, unos 5 o 10 años más, entonces ir a otros países a hacer eso es algo que me gusta mucho, viste, la gente, la gente en otros países, nosotros vivimos en Buenos Aires, viste, que la gente acá es buena onda, pero digamos que cuando vos viajas un poco al interior, la gente es como mucho más amable, viste, y eso pasa mucho afuera, pero me dedico a eso, después doy cursos online, tengo un emprendimiento de alimentación saludable que se llama Inmune, que también, tipo, ayudamos a la gente, viste, a comer mejor, tengo una panadería, sí, de producción que se llama Marchis y vendemos pan de más a madre, media luna, la verdad que a pleno, man, y el año que viene cuando los chicos sean más grandes, no sé, más cosas. ¿Qué mensaje le quieres dar al pueblo argentino, qué le dirías a la sociedad argentina hoy en día? Mirá, esto, a ver, yo, estamos ahora en una etapa de cambio zarpada, no sé cuándo va a salir esto, pero, en un mes, en un mes, bueno, mejor momento. Yo, tipo, diría que piensen un poco menos en los que nos gobiernan y pensemos en que la solución está medio en nosotros, viste, como que, a mí me hace reír el que me dice, no, si gobierna este, mi vida, no, man, tu vida, si vos sos una mierda con Cristina, con Milet, o con Manso, con cualquiera, vas a ser una mierda igual, o sea, tenés que laburar y buscarle eso que te guste y romperse el orto todo el día, o sea, no hay, acá yo siempre digo, viste la boludeza, viste la película de Estados Unidos que está en el granjero que va, alimenta a la vaquita y después arregla el coso y el chabón no está laburando, boludo, y su vida es eso, o sea, si a las 3 de la mañana el tipo tiene que ir a arreglar algo, lo va a hacer, va a decir, qué paja, mañana, la gente piensa que trabajando 8 horas por día va a tener todo y va a vivir en un país que no da esas opciones como si fuese a vivir en un país de Europa, para mí hay que romperse el orto fuerte, sin mirar tanto el costado, mirando para adentro a morir y la solución está en uno, man, ya fue. ¿Querés meterte en el mundo del trading pero no tenés idea de algunos conceptos que vas escuchando en TikTok, en las redes y no sabés qué significan? Top loss, bear market, shorts, futuros, no tenés absoluta idea qué es pero te querés meter en el mundo? Acá te traigo la solución. Mi amiga Giga Porta tiene una cuenta de trading en TikTok y te enseña todos los conceptos que tenés que saber muy fácil para que aprendas. ¿No es así, Giga? Correcto, Nico. Adicional a todo ello, a las 10 primeras personas que están viniendo de tu parte, les voy a dar el acceso totalmente gratis a un grupo en el cual estoy compartiendo mi operativa diaria a sí mismo información sobre trading. Los espero. Decime algo bueno y algo malo que te haya traído el reconocimiento y bueno, la fama. Mira, bueno, que la verdad siempre la gente se me acerca en la calle con buena onda. Nunca me pasó, mirá que, viste, yo soy bastante kilomonedo, y por ahí algún día dije a uno se me va a cruzar y no me pasó nunca y eso me hace muy bien y después también el reconocimiento por el tema de la motivación, viste, yo escribí un par de libros, uno de motivación, uno de cocina. La gente me diga, ché, loco por vos empezás a estudiar gastronomía o gracias a vos yo tenía un problema y vi que escribiste una frase y levé, esa la volvé. Y lo malo, en realidad, malo, malo, es que a veces la gente es muy pelotuda con los comentarios, viste, o sea, no sé, a veces agreden a mi mujer o a mi hijo, volvés, una vez, boludo, un chabón, escuchá esto, yo en el libro de cocina estoy dándole un poquito de flan a mi hijo a comer, y un chabón me escribió que yo era un pelotudo por poner una foto de mi hijo en el libro. Boludo, te juro que lo que di era buscar a la casa. O sea, viste que eso pasa, no sé si a vos te pasa porque no sé cuánto te pegan con esto de la Ferrari, pero... a algunos bastante. Te pasa. Y vos te sentís, boludo, pero yo estoy haciendo contenido, boludo, que vos podés, además, estoy cobrando a vos para que lo veas, boludo, si no te gusta, te lo podés dejar de ver y seguís adelante. ¿Por qué tenés que venía a pegarme, boludo? Yo no te hice nada, ¿entendés? Yo siempre comparo esto. Es como que vas a comprar una remera ahí, no te gusta y entras a decirle al tipo che, esta remera no me gusta y te vas. El tipo va a decir andá la concha, tu hermana, pelotudo, si no te gusta, andáte. Guardatelo. Claro, o sea, eso pasa mucho con las redes, como que la gente perdió el pudor y opina de lo que sea porque está detrás en una computadora por ahí en otro país que vos tenés forma de decirle, concha, tu madre, si me querés decir algo y realmente hablarlo, vení, hablémoslo. ¿Cuál es una frase que le dirías a alguien? Yo tengo un montón de frases que todo el tiempo escribo, me gusta bastante el tema ese y son muy polémicas. A mí la que más me gusta es el título del libro que es Sos infeliz y es tu culpa. Sí, es tu culpa. O otra que me gusta un montón es Sos lo que intentás porque hoy estamos en una época de que si no conseguís el objetivo, todo el camino hacia el objetivo es una verga. Y pará, boludo, por ahí tenés que intentar un poco más y ya vendrá. Hay muchos extremos, o sos de River, sos de Boca o no sos de nadie. Pará, pará, si hay un montón de equipos, boludo, también en el medio. Pero sí, yo creo que Sos infeliz es tu culpa, es la que más me re... Y después, bueno, obviamente basta de excusas no more excuses que es la que tengo tatuada que... Boludo, vos entendés que a mí me manda gente la foto del brazo tatuado como yo lo tengo, boludo. O sea, vos decís ¿cuándo carajo pasó que la gente se tatúa un tatuaje que tengo yo, boludo? O sea, y me lo mandan y te emociona, boludo. Es algo pesado, man. O sea, el chabón lo tiene para siempre. Y si algún día le pregunto cuando tenga 70 años ¿Por qué te hiciste eso? No, hay un pelotudo en YouTube que filmaba videos de cocina y lo dijo y me gustó y me gustó. Está bueno, boludo. O sea, traspasa la pantalla. ¿Te reconocen mucho en la calle? Y la verdad que sí, man. Me pasa que me reconocen mucho y no me saludan y después me escriben y me dicen che, te vi y no me animás a saludarte. Y yo digo, boludo, pero pará, no es que te vas a quedar hablando conmigo 6 horas, boludo. Simplemente es hola, ¿cómo estás, boludo? Y ya está. Y una fotito donde te piden ahí la gente copada y después la suben y me pasa bastante. Me sorprende mucho cuando me pasa en lugares medio lejos, ¿viste? Pero, viste, YouTube es increíble, boludo, llega como a todos lados. La verdad que sí, sí, bastante. ¿Cómo es un día normal en tu semana? Ahora cambia un poco, pero lo que más pasa es me levanto a las 5, ahora estoy escribiendo un libro de pan, pero generalmente leo, leo mucho de liderazgo y todo el manejo de equipo, me gusta mucho ese tema. Después voy al gimnasio todos los días, llego la niña del colegio y empiezo a laburar. Y, viste, laburo ahí 3 o 4 horas. Después tengo muchas videollamadas, yo laburo mucho a distancia. Y ahora lo que me gusta mucho es llegar tipo 4 o 5 a casa, estar con mis hijos todo lo que puedo, ¿no? Porque son muy chiquitos y es lo más, de lo más, ser papá es lo mejor del mundo. Y después, nada, cocino para ellos, ¿no? Sin casa todos los días, obviamente, cenamos juntos y después intentarlos dormir, boludo, que es una pesadilla diaria. Pero bueno, esto me pasa hace muy poco. Pero en líneas generales, si por ahí me preguntabas antes, hace 2 años, era lo mismo que hacía de 5 de la mañana a 8 de la noche, me dormía una cecita de 40 minutos y lo hacía otra vez hasta la 1 de la mañana. Ahora lo paré un poquito por los nenes, ¿no? Pero si no, para mí estar en la cocina, boludo, es una bendición. Vamos a hacer un ping-pong de preguntas ahora. Ok. Decime un artista. Michael Jackson. Una canción. Deliverance de Opet. Un país. Italia. Una ciudad. Napoli. Una película. El club de la pelea. Una serie. Breaking Bad. Una actividad. Cocinar. Una comida. Cidiojo con manteca. Un ídolo. Favaloro. Y una persona, puede ser famosa o no. Y yo creo que es Flor, mi esposa. Que fumarme a mí, más 3 hijos, más toda mi intensidad, y ella laburar, y ponerle todo lo que hace, que es increíble. Lo hizo una repollera, pero cero, ¿eh? O sea, es una admiración, boludo, que tiene 2 nenes a UPA contestando una llamada. La verdad que, boludo, yo me sentía especial hasta que vivía esa mujer a hacer lo mismo que yo, pero con 2 nenes a UPA, man. Y bueno, Marcos, así, terminando la entrevista, le pedimos a todos los invitados que se respondan con una frase o con una palabra. Y la siguiente pregunta, que es, Marcos Di Césare, ¿no es Marcos Di Césare sin? Marcos Di Césare, no es Marcos Di Césare sin su familia. ¿Sin su familia? Sí, señor. Y bueno, Marcos, así, terminando la entrevista, vamos a volver al lugar donde empezamos a grabar. Vale. Vamos a entregar una horra estampada. Buenísimo. Bueno, de recompensa de haber estado en la Ferrari Session. Bien. Y vamos a terminar, así que bueno, vamos por ahí. Gracias, chicos. Bueno, Marcos, un placer haberte tenido que ganar. De recompensa, la gorrita acá con el número de Session, el juego de Ferrari, tu nombre. Así que bueno, si les gustó el video, suscríbanse, comenten aquí, lo que gustaría ver y nos vemos en el próximo. Adiós.